La cosa no está como antes, Dios mío, perdóname, sé que estoy haciendo el mal Y a todos los que van a matar, el peón, la rita y la croc Yo más traí los guantes, el chico que está en el brazo, un memorio Busquemos botones, pasemos en sus manos, ayúdame, vamos a bajar A todos los títulos, a todos los que buscamos el rombón Es que tú solito, no estás dando, te escupé la pul Usa desde nosotros, ando con la nueva sangre Rápida, sí, mezclate la amparanza Rápida, sí, mezclate la amparanza